Bueno, el partido complicado, como se sabía que lo iba a ser, muy difícil ya que nos enfrentamos a un rival que viene haciendo una muy buena campaña en el fútbol argentino. Sabíamos que era complicado en muchos sentidos, pero que tenemos el material para poder ir emparejándonos futbolísticamente con este tipo de equipos, para eso vinimos. Y lo vimos, tuvimos muy buenos 90 minutos, jugamos muy bien al fútbol, creo que dentro del partido los jugadores se fueron dando cuenta que tenían mucho más oportunidad de lo que en principio pensaban. Siempre creímos que se podía ganar el partido y creo que de una u otra manera fue inmerecida la derrota, porque se jugó bastante bien, se crearon ocasiones y fallamos. Y creo que si no pudimos ganarlo fueron por ciertos errores que a nivel internacional no se pueden cometer. Fíjate que en las conclusiones y cuando ves el partido te das cuenta de que Huracán llegó tres veces y te hizo dos goles y tú llegaste siete y no pudiste convertir. Y es más, fallaste un penal. Así que bueno, en lo deportivo y en lo que fue precisamente el partido, contento por el buen funcionamiento futbolístico, un poco triste o mal por no haber conseguido el resultado, que no es lo primordial dentro de esta gira, pero que también te ayuda y te sirve. Así que bueno, un buen desempeño, el hecho de que hayan podido jugar un partido internacional varios jugadores en primera edición de corta edad. Trajimos un plantel donde está la base, el plantel, con muchos jóvenes, jugaron varios jugadores de 17 años, de 18, de 19, de 20, partidos internacionales, que para eso vinimos. Así que lo que tiene que ver con el partido de ayer de Huracán fue positivo y creo que te reconforta ciertas cosas que pudiste ver. La evaluación en general es positiva y sobre todo para poder tomar decisiones a futuro te sirve mucho. En lo que tenemos de gira estos 3-4 días, de verdad que tranquilo, tenemos buen lugar para entrenar, estamos en un buen sitio despejado de la ciudad y eso te ayuda a trabajar tranquilo. Ahora enfocado más en lo que es el partido del viernes, para lo que vinimos, para jugar, para tratar de seguir mejorando nuestro funcionamiento. Y bien, 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 bien. Creo que hasta ahora las cosas se están dando como se están planificando. Hoy se cierra una alianza con un club importante, mañana hay una reunión con otro para tratar de ir creciendo, sobre todo en las categorías menores. Llegar a ciertos acuerdos para traer jugadores acá, enviar jugadores allá y ya mismo desde el partido de ayer ya salieron varias posibilidades. Así que bueno, vamos a tratar de seguir de la misma manera y enfocar bien el partido de Tigre. Con lo que tiene que ver Tigre, un rival que viene a empatar el fin de semana con Boca, con Boca Junior en el torneo local y nos va a servir para medir bien el equipo en diferentes facetas. Estoy convencido que más allá de los resultados que se den, positivo o negativo, los niveles se han emparejado mucho y a las pruebas me remito con los últimos resultados en Copa Libertadores de Táchira, de Caracas. Hace dos, tres años de Táchira aquí en el estadio River, de Caracas ganándole a River aquí y allá, a Lanús, a San Lorenzo. Todo ese tipo de partidos que te han dado a entender de que los niveles se han emparejado. Hoy por hoy puede ser que nosotros no seamos un equipo con tantas Copas Libertadores en los últimos años como Caracas, que le da cierta jerarquía y le da cierta experiencia en participaciones, pero bueno, en algún momento teníamos que arrancar, en algún momento tenemos que pensar en eso y también es posible más allá de que falte mucho, que por algo estamos acá, ¿no? El hecho de que estén codeándose y agarrando minutos internacionales todos estos jugadores van a hacer que lleguen mejor a lo que queda de torneo, a las ocho fechas que quedan del torneo, a lo que se viene. A partir de junio tienes cuatro torneos en nueve meses y bueno, esta es una de las ideas de haber venido. Creo que en general bastante positivo, esperemos tener mejor resultado el viernes y sobre todo tratar de mantener ese funcionamiento que tuvimos ayer, que de verdad que fue muy bueno, muy positivo, creando bastantes ocasiones de gol, teniendo al rival cerca de tu arco y nada, aprovechar el partido del viernes para esta última medición antes de viajar a Caracas.